De la película El mago de Oz, en algún lugar sobre el arco iris. El mago de Oz, en algún lugar sobre el arco iris. Un lugar donde el cielo es azul, los sueños son realidad, si los quieres ver. Un día perdí un deseo y me despertaré en una estrella. Un día perdí un deseo y me despertaré en una estrella. Un día perdí un deseo y me despertaré en una estrella. Un día perdí un deseo y me despertaré en una estrella. Un besos.